El presidente de la república preguista El presidente de la república preguista No es preista ni tampoco morenista Y que todos se pusieron de acuerdo Eso es extraordinario, es un fenómeno Esto es lo que yo he escuchado en muchos lados Y es como la opinión generalizada de quienes analizan el curso de la política estatal De repente dices lo creo, de repente dices no lo creo, no sé hasta dónde Es un poco extraño, la hipótesis que se ha planteado es un poco rara Si existe una élite política ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!